La terrible soledad Yo no te pongo con visión Harás conmigo lo que quieras bien o mal Llévame de ser posible hasta la misma eternidad Donde perdure nuestro amor Porque tú eres toda mi felicidad Llévame si quieres hasta el fondo del dolor Hazlo como quieras por maldad o por amor Esta vez quiero entregarme a ti en una forma total No con un beso nada más Quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal ¡Gracias! Llévame si quieres hasta el fondo del dolor Hazlo como quieras por maldad o por amor Esta vez quiero entregarme a ti en una forma total No con un beso nada más Quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal Quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!